Sometimes, I've got to be right where you are Sometimes, sometimes, you've got to let me know you care Sometimes, sometimes, I've got to be right where you are Sometimes, sometimes, you've got to show me Un día me preguntaba, ay, qué camino tomar Yo estaba en la cruz y ala, y algo me dijo, mira Pregúntale a algún padrino, que ahí sí tiene la verdad En el ritmo esos tambores, la esencia lo canta Por mi cantó Oye, loco, oye, loco, saló Otro 남자, Six Esther, Que no me trapa tu mente Ose que te qu carga mi transporte Abelé de Bete, la industria no lo siente La gente me pierde, coro dulce, que le miente Y con el mundo deliricismo Yo sin decidir, metan por exorcismo Porque el edificio es la pena de mi oficio Nada nunca ha terminado, después que tiene su inicio Es vicio, erico, físico y espíritu Sofíntica, no me coge, tengo loco del típico Sí, sí, como no, la merita, pista, rítmico Mípico, la vida, fotográfica, equilíbete Mi propuesta, mi libro, es equilibrio Me guiamos la vida como tú, por el espíritu Dime con quién a de ellos, te digo Que tan sí, que te portaba la jugueta Por un maldito Por un maldito Me lugar sentirpas Por un maldito Por un maldito Meμη Right where you are You've got to show me 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 You've got to show me